Estoy en un lugar donde puedes experimentar comida única y cócteles artesanales. Es Orlando, donde todo es posible si puedes imaginarlo. Talentosos chefs crean platos deliciosos. Las cervecerías al aire libre ayudan a relajarse tras un largo día de paseo. Hay salones de degustación con opciones sin alcohol. Los bares están hechos de hielo. Eso es lo que hace Orlando increíblemente real. ¡Gracias!